Aquí Nicolás, la Totita, toda la familia, bienvenido Chichi, que mejor con Vinito Colbert Salud, salud por nuestra amada Tarija, yo sé que siempre los que están fuera del país los que nos siguen a través de las redes sociales, volver a Tarija es como, no sé, volver al paraíso, o no Siempre, siempre hermano, mucha gente quiere trabajar en otro lado para venir a vivir aquí de viejito Bueno, metale Chichi, salud, salud, vamos a ir en el orden así, vamos a ir con Panda y luego con los muchachos aquí Bienvenido a mi compadre querido, al más chiquitito, pero el más querido de muchos, de muchos amigos que bueno, identificamos a los sangre nueva por Pandita, ¿cómo anda Panda? Muy buenas noches, muchas gracias por aceptar la invitación Hola Johnny, buenas noches, buenas noches a toda la gente que nos está mirando Bueno, la verdad que nosotros encantadísimos de venir aquí a dar una serenata, festejar nuestro aniversario de la Patria Chica festejando un 15 de abril como sabemos hacerlo, con música, con tradición, con el sentimiento muy profundo y muy orgulloso de sentirse Chapalco 207 años de la Batalla de la Tablada recordamos como siempre nosotros también en el programa y con toda la gente que está siguiendo en esta noche saludamos a la gente de Bermejo y a Cuyo, que bueno, son parte también de Tarija y seguramente usted cuando viaja a Pandita, no sé, a un lugar lejano, siempre añora volver a Tarija, me imagino La verdad que sí, nosotros somos felices cuando salimos a cantar, pero somos felices un día ya nos queremos volver rápido, comerse un salsa y una sopa de maní, algo extraño no llegamos mucho, somos muy querendones de nuestro pago, de nuestra tierra y bueno, entendemos a la gente cuando nos encontramos en otras ciudades gente chapaca que se acerca y dice, que hermoso que sería volver y bueno, las puertas siempre en la tierra están abiertas y bueno, uno siente, como dice el dicho uno cuando está lejos recién extraña y añora las cosas Salud mi querido Pandita el vino, el saisi, como ha dicho mi querido panda se extraña, son cosas que de verdad, hasta el refresco de pelón cuando uno va a otra ciudad no hay el refresco de pelón y uno extraña todo Pasamos ahí con Arnaldito Gutiérrez ¿Cómo anda Arnaldo? Bienvenido, le servimos Vinito Colbert también Gracias por estar aquí hoy, acá en el programa yo sé que viene la agenda, viene complicada de Sangre Nueva además el profe estuvo en los desfiles cívicos y todo un trabajo inmenso que hace el profesor Arnaldo Gutiérrez además de ser integrante de Sangre Nueva ¿Qué tal Johnny? Muchísimas gracias realmente contento, feliz de estar en tu programa y bueno, ¿no? pesejar lo que es el 15 de abril y orgulloso, ¿no? de ser de esta hermosa tierra tarijeña yo soy de Bermejo, pero sabes que tarija siempre en nuestro corazón y en nuestro querido departamento Muy bien, a la especialista de los platitos ricos ¿Cuál le gusta más a usted de los platos tarijeños? Mira, el picante de lengua no hay, no hay otro ¿Dónde nos recomiendan? cuando queremos picante de lengua no sé dónde vamos ¿Dónde hay, hermano? ¿Dónde hay? ¿Al mercado? Al mercado, ahí seguro pillamos, pillamos todo que lindo, salud mi querido Arnaldo a la tierra dulce de Bermejo también saludamos porque de ahí viene este hombre muy querido el otro día me encontraba con un Bermejeño y me decía mi papá lo ama Arnaldo no me acuerdo quién es pero ya me voy a acordar y bueno también hace música y compone también Arnaldo así que felicidades Arnaldo muchísimas gracias quiero quiero mandar un gran saludo a mi todo a mi todo mi gente linda de Sangre Nueva muy gracias Arnaldo vamos a seguir con el conjunto porque la familia de Sangre Nueva ha crecido bastante aquí está Víctor Zárate también está alto che Víctor bienvenido Víctor muchas gracias también por venir a compartir con nosotros un privilegio para nosotros tenerte acá en el programa bienvenido Víctor buenas noches hola Johnny ¿cómo estás? primeramente agradecerte por tu invitación y cómo no saludar a toda la gente que nos está viendo todo eso salud por un año más de vida de nuestra tierra salud salud lo voy a preguntar también que platito típico le gusta de Tarija a usted Víctor ¿dónde comemos un buen saiz? pastorito pastora bien pastorito tiene que ser el saiz salud mi hermano yo sé que Víctor no toma vino generalmente pero como es vino Colbert hoy lo voy a hacer un traguito por lo menos por nuestra amada Tarija por nuestra tierra salud eso salud salud mi hermano parece que nos vamos a acabar el vino y bueno me lo voy a acabar yo nadie me dice salud yo ni nada no me quieren a mí mucho así que le paso la botellita pásenme una llena por favor porque se viene uno de los más sedientos del conjunto este hombre tiene una sed no saben y es uno de los músicos también muy querido porque es uno de los más antiguitos también dentro de los músicos es de los antiguos mi amigo Rolando Aguirre el gerente propietario de Roquitos ¿no? de riquísimos chizos que bueno vamos a disfrutar ¿cómo anda Rolando? buenas noches bienvenido a usted no lo voy a preguntar que le gusta porque usted va a decir chizos seguro ¿cómo anda Rolando? buenas noches gracias por aceptar la invitación ¿cómo está Nerito querido? para nosotros es un placer un gusto estar en tu programa festejando a Tarija ¿no? en su serenata qué lindo qué lindo estamos contentos y hay que hacer mucha música muy bien él viene de una zona muy linda que a mí me encanta el campo porque por ejemplo la gente de San Agustín nos debe estar viendo ahí la gente de mi vecino de Junacas ahí arribita donde hay buenos zapateadores ¿zapatea el violín de la Pascua usted o no? en su época en su época seguimos en época de Pascua pero hay que meterle a ver, a ver toque un poquito a ver la tipinita a ver un poquito de violín ahí hay que zapatea yo voy a agarrar el violín para, 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 para para, para ah, baile y zapatea gana junaqueño de Cepache los aplausos por favor los aplausos para el junaqueño ¿cómo, cómo han dicho que, que no zapatea tipina? ah, buenazo en paicho dice que habría una paicheña ¿le ha enseñado? salud tipina con todo el cariño siempre un gran amigo no saben cómo tenemos experiencias historias con sangre nueva y con tipina ay Dios mío salud me encanta ¿dónde está la botella llena? aquí está la botella llena bien agarra tipinita no la bota de la copa pues tipina ahora sí le vamos a llenar la copita bien tipina zapatea toca el violín nunca he visto ese chido un violinista que zapatea al mismo tipo bien no la he visto zapatear al gordo no no verdad zapatea el gordo de la silla zapatea jajajaja que odio que es malo avenir picante avenir tipina métale el vinito después lo va a preguntar tipina que le gusta comer a tipina no no sé bueno todo el mundo dice saisi pero hay otros platos también ricos ¿no? sopita sopita ¿dónde hay una buena sopa? ¿una sopa de qué? ¿pero sopa de qué? sopa de maní sopa de arroz en el quincho el grillo ah en quincho el grillo mira bien che bien tipina salud métale tipina que lindo mira sabe hacer propaganda también bien gracias allá Jaimito Echenique de quincho el grillo ahora sí llegamos donde Rainer Cuellar es de los Cuellar de 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 Yacuiva Villamonte ay 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 de Mario Cuellar dice uy le llenó la copa parece que está con ganas ¿cómo anda Rainer? un gran amigo también gran violinista también una del bueno ya son integrantes fijos de de sangre nueva buenas noches Rainer bienvenido al programa buenas noches Johnny buenas noches a toda la gente que nos está viendo y bueno muchas gracias por la invitación primeramente celebrando un año más de la batalla de la tablada y bueno como todo chapaco como vino en la mano ¿no? salud que lindo salud salud para todos aquellos que están antojando seguramente haciendo agüita la boca ahí los que nos miran a través de PlusTLT a través de las plataformas de Facebook y el Youtube que barba che que linda noche de bueno de buen vino como es VinosColver que dan gusto a la vida ¿qué platito le gusta Rainer? me gusta el picante mixto con lingüita y pollo mira bien che son del picante entonces a Chichi no le pregunta ¿qué le gusta comer? no 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 eso era antes Chichi tranquilo Chichicito ¿usted qué le gusta de la gastronomía chapaca? Saiz ¿cuál es Saiz? ¿dónde el buen Saiz? en el mercado central cualquiera 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 que trabaje en el mercado central tiene el Saiz típico que lindo que lindo vamos a continuar hoy invitados especiales sangre nueva para mí un privilegio inmenso yo cuando empezaba folcloreando ya sangre nueva venía cantando tenía los éxitos y eran ganadores del festival Lauro en Cochabamba bueno tantos logros que ha tenido este conjunto y hoy hemos elegido este conjunto para que nos acompañen en este día tan especial para todos los tarijeños continuamos y felicidades en este 15 de abril a todos los chapacos que nos miran en todo el mundo seguimos con la música y sangre nueva para todos ustedes vamos un día te dejé sin saber si volvería te dejé mi juventud mi canto te dejé mi pasión y mi historia te dejé sin saber si volvería sin saber si volvería como un ave que se va vi la sonrisa del río se quedó mi corazón mi alma se quedó atrapada en el lento del dolor se quedó sin saber sin saber si volvería sin saber sin saber si volvería sin saber si volvería he vuelto tarija con el corazón he vuelto he vuelto mi con el agua el mar el boletín nunca más podré dejar de ver tu río tu cielo que viva tarija señores señores desde entonces viví pensando que volvería y sentí que el regreso estaba cerca lo sentí y soñé desde entonces en volver yo soñé yo soñé que volvería yo soñé que volvería he vuelto tarija con el corazón he vuelto tierra a mí con el alma el boletín y nunca más podré dejar de ver tu río tu cielo he vuelto tarija con el corazón he vuelto tierra a mí con el alma el mar el boletín nunca más podré dejar de ver tu río tu cielo he vuelto y nunca más podré dejarte ver tu río tu cielo tu río tu cielo te lo o te lo te lo te lo o o o o no o Se apagan las tradiciones, se apagan nuestras canciones Con ritmo de otras regiones, nos cambian los corazones Con ritmo de otras regiones, nos cambian los corazones Cuidemos nuestra cultura, aunque la lucha sea dura Hagámoslo con premura, así lo nuestro perdura Hagámoslo con premura, así lo nuestro perdura Sangre nueva, la tradición se renueva Quiere cantar a la tierra mía, de nacer a cada día Sangre nueva, la tradición se renueva Quiere cantar a la tierra mía, de nacer a cada día De lejos vienen llegando, los ritmos que van sonando Por nuevo quizás gustando, los nuestros están olvidando Por nuevo quizás gustando, los nuestros están olvidando Pongamos el sentimiento, que engañó nuestro Si bien, nuestra voz contra el viento Si bien, nuestra voz contra aquel viento Quiere cantar a la tierra mía, de nacer a cada día Sangre nueva, la tradición se renueva Y le cantar a la tierra mía, de nacer a cada día Y le cantar a la tierra mía, de nacer a cada día De nacer a cada día Seguimos Seguimos, seguimos, bueno Nos están recibiendo mensajes, así que Nos están pidiendo un tema que Que asonó mucho cuando estábamos sacando el primer disco De Sangre nueva Y hoy se lo vamos a dedicar a mi amigo Johnny Porque él también es uno de los que pide siempre este tema Lleva por título tú me abandonas Para todos los abandonados Así que vamos a ver, a ver cómo suena Tú me abandonas Porque no sabes lo que es cariño Y estás ciego por la mentira Tu corazón Pero sabrás que del amor No soy un mendigo Puede marcharte Cuando tú quieras Te digo adiós Esa mañana Tu mente sola y sí, mi cariño Mi recuerdo llega a tu almohada Vas a llorar Será muy tarde Porque mi amor está dolorido Pensando en alguien Que tu recuerdo me haga olvidar Será el recuerdo de aquel amor que te acompaña Con tu silencio y la distancia Te hablen de mí Y por un honor Y por un honor Con tus sueños yo me aparezca Solo el recuerdo Tendrás de mí Una más ¡Fueba! 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 Esa mañana, cuídete sola y sin mi cariño Y mi recuerdo llegue a tu almohada, vas a llorar Será muy tarde, que mi amor está dolorido Besarme en alguien, que tu recuerdo me haga olvidar Si el recuerdo de aquel amor que te ha tumbado Tu silencio y la herida te abren de mí Y por el amor, cuando tu sueño yo me aparezca Solo el recuerdo tendrás de mí Y por el amor, cuando tu sueño yo me aparezca Solo el recuerdo tendrás de mí Solo el recuerdo tendrás de mí Solo el recuerdo tendrás de mí ¡Suscríbete! ¡Hace cansache! Vamos a la casa a ver, los que están en la casa Vamos a sacar los pañuelos porque se viene una cueca que anda sonando mucho Ha sonado muchísimo Agradecer a toda la gente que nos ha apoyado En las plataformas, en YouTube sobre todo Donde ha llegado más de un millón ochocientos mil reproducciones Una cueca que ha sonado muchísimo, que sigue sonando Que nos ha dado muchas satisfacciones Y hoy se la queremos dedicar con muchísimo cariño Para toda la gente que nos está mirando en sus casas Ahí a callar el pañuelito Y a bailarse esto que dice ¡Batecito de Taranquil! ¡Primera! ¡Alegrito! ¡Alegrito! Quisiera ser mapecito, mapecito de Taranquil Para entrarme a tu pecho y no volver a salir Para entrarme a tu pecho y no volver a salir Quisiera ser mapecito, mapecito, Taranquil Para entrarme a tu pecho y no volver a salir Párete adelante a tu pez y no volverás a salir Ay, mi negrita, dicha pa' quitar La luzura de tus labios yo me lo llevaré La luzura de tus labios yo me lo llevaré Ay, mi negrita, dicha pa' quitar Quisiera ser matecito, matecito de toronquí Para entrarme en tu pez y no volverás a salir Para entrarme en tu pez y no volverás a salir Quisiera ser matecito, matecito de toronquí Para entrarme en tu pez y no volverás a salir Para entrarme en tu pez y no volverás a salir Ay, mi negrita, dicha pa' quitar La luzura de tus labios yo me lo llevaré La luzura de tus labios yo me lo llevaré Ay, mi negrita, dicha pa' quitar La luzura de tus labios yo me lo llevaré Enseguida regresamos con Folcloreando Porque comer un asado es más que poner la carne en la parrilla Es sentir el calor de la gente Es juntarse para sellar esa amistad Es enamorarse al calor de las brasas Porque el asado, el asado es la excusa perfecta Para estar cerca de quien más queremos Para compartir momentos Momentos entre amigos Con la pareja Y momentos familiares Porque en la parrilla el asador es el rey Y hasta tiene su corona Porque vos también conoces el significado de comer un buen asado Te esperamos Churrasquería el asador chaqueño El auténtico sabor chaqueño Para esta linda amistad No hay nada mejor que un gran vino estelar Cuando tomarlo Cuando la etiqueta te muestre un manto estelar Tu pasión te invitará a disfrutarlo Colbert Dan gusto a la vida Vaca negra Multicarnes Para un buen asado Con buena atención Cortes a gusto del cliente Carnes Premium Pedidos al 637-94-382 O al 751-17443 Cortes especial Peso justo Te esperamos En Avenida Belgrano Esquina Federico Ávila Vaca negra Multicarnes Asamblea Legislativa Departamental de Taricán Entendimos que somos parte del desarrollo de nuestra región Proposimos la Ley de Transferencia Público-Privada Como una herramienta para revitalizar la economía de nuestros productores Buscamos el fortalecimiento productivo para el gobierno departamental y el regional del Gran Chaco Donde logremos diversificar los proyectos en el área urbana y rural Con pequeñas contrapartes de sus beneficiarios Vamos a apoyar a los municipios y a las provincias Con el uso de maquinaria y recursos económicos Que serán transferidos a asociaciones, cooperativas y organizaciones privadas Que orienten sus esfuerzos a mejorar la producción en todo el departamento De esta manera hermanamos a nuestro Chaco con nuestra Tarija Reactivamos nuestra economía Y generamos esperanza y desarrollo a nuestra población Juntos por una Tarija con futuro Gestión Alambarca Asamblea Legislativa Departamental de Tarija Si usted se ha juntado platita y quiere guardarla todita Venga por mi cooperativa y aperture su cuentita A ver joven, ahora que DPF me aconseja El DPF de 360 le hará ganar un 6% de interés Entonces no se diga más Toda mi platita para el 360 Y a disfrutar de los intereses ¿Cómo van a decir? Ah, y aunque no esté en Tarija Puedo controlar mis cuentas a través de CMR Móvil Magisterio Rural Tu mejor amiga Esta entidad es supervisada por ASFI Quiero ser protagonista de mi propia historia Y que mis palabras los lleven a otros mundos Quiero vencer mis miedos Quiero romper estigmas Contar historias que sean leídas no por la vista Sino con el corazón Demostrar que nosotros somos Al igual que cualquier persona que ve Somos capaces de poder escribir De poder redactar textos Poder redactar libros El Fondo Editorial del Consejo Municipal La Universidad Católica y Serexi Invitan a participar a todas las personas Con discapacidad visual Desde los 15 a los 59 años de edad Al concurso literario Más Allá del Miedo Para mayor información Comunícate al número 7512-8661 O visita la oficina ubicada en la planta baja Del Consejo Municipal Consejo Municipal de Tarija Llega un nuevo abril Tiempo de recordar Cuánto nos debemos a aquel abril De heroísmo y coraje contra la opresión Tiempo de recordar Nuestra voluntad histórica De ser libres Para pertenecer Y nuestra firme decisión De ser autónomos Tiempo de recordar Quienes fuimos Quienes somos Y a quien nos debemos En abril Se gestó una tierra digna Que produjo arte Cultura y tradición Que nos hace únicos En abril Recordamos que vivimos En la sucursal del cielo Que a pesar de todo Aquí hay calidad Este pedacito del mundo Te arrullo bendito Al que siempre Añoramos volver Nuestros días Son producto de abril Nos debemos a él Abril es tarija Y abril Es por siempre Comienza el año Totalmente conectado Con la fibra óptica dentel Hasta el 30 de abril El costo de instalación Es solo de un boliviano En los planes de Internet Fibra Fibra Empresa E Internet Fibra Corporativo Disfruta de una conexión 100% fibra óptica Solo con Entel Entel Esta empresa está regulada Y fiscalizada por la ATT Y seguimos Folcloreando ¡Gracias por ver el video! Muy bien amigos Continuamos Seguimos Seguimos Folcloreando Que linda que está la noche Por supuesto Agradecidos A los amigos de Sangre Nueva Está espectacular Gracias Gracias a los amigos de Sangre Nueva Por venir a compartir con nosotros De verdad Una noche inolvidable De buena música Y bueno Homenajeando Por los 207 Aniversario de la Batalla de la Tablada De nuestra amada Tarika Bueno Silvia Ceballos Está con nosotros Dice hola Buenas noches Muy lindo el programa Saludos para mi familia Anselma Y para mi tío Jesús Me puede pasar un temita musical Nos pide Silvia Ceballos Le saludo desde Argentina Neuquén Gregorio Ortega Sutara También Dice Muy buenas noches Don Johnny Un gusto Un gusto de saludarle Está lindo el programa Lo escucho aquí en La Plata Argentina Y me pasa un temita Y me pasa un temita de los halcones Me pide Que lindo Loguito Ricardo Bailón También dice Un saludo Bueno muchas gracias Mi cumpa Renan Ibarra Dice compadrito Desde San Jacinto Un abrazo Acá la gente Disfrutando de su churo Programa Reciba un saludo De Edgar Suruguay Y familia De todos los lugareños Gracias Cumpa Y bueno un gran abrazo También Doña Clarita Ortega Dice Johnny muy lindo El programa Está de 10 Por favor te pido El tema del Bueno nos pide un temita musical Estamos Poco de nuestro A un poco Días de nuestro aniversario Y como tarijeña Dedicar esa cuquita Tan linda Como mi tierra hermosa Hace Mención de lo De lo linda que es Dice Mi chula tarija Gracias Bueno un saludo También por ahí Bueno hay varios saludos Lázaro Guerrero También nos dice Buenas noches Un saludo Y un temita Cualquiera Desde Santa Cruz Julián Julián Martínez Nos dice Hola Está súper bien El programa A ver yo quiero un temita Dice Bueno Gladys Mena También con nosotros Daniela Cardona Jimmy Mazavi Torrejón Dice Saludos a mi tierra Tarija Que se acerca a cumplir Un aniversario más De mil batallas De gente Trabajadora Y luchadora Un chapaco más Llorando Por estar en su tierra Pero Por el trabajo Estamos donde estamos Pero con orgullo Viva Tarija Bueno Que lindo hermano Nel dice Saludos desde Bermejo Para el grupo Sangre Nueva Felicidades Que sigan llevando En alto Nuestra música Tarijeña Muchas gracias Wilder Vargas Ortega Dice Buenas noches Que lindo concierto Una cueca dedicada Para mi esposa Mirta Por favor Saludos Cristian Un capo De la guitarra Que lindo Bueno Seguimos con buena música Seguimos con nuestros invitados especiales Es sangre nueva Hoy Acá en nuestro programa Continuamos Vamos Sangre nueva Vamos Métale Mi hermano Cuando te vas a convivir Con la soledad Que no hay Una buena música Vas Un vallecito, a niño de verde tie que ya Morné a la encuesta de Zahama Como si la abrazara Como si la abrazara Una cinta de plata Que bonito lo es la lana Agüita para vivir Mi río Guadalquivir Mi río Guadalquivir Evipago Tanchuro, pobladito de lindas mozas Con la mancalla dejaban su aroma volteando la plaza Sus calles limpitas, su avenida floreada La pucha que daba gusto salir después del aguacero Oliendo a tierra mojada Sintiendo brisas de eucaliptos Hoy cuando vuelvo Vivo a mi tierra a gritar El verde quedando inácada Como si la matara Como si la matara Como si la matara ¿Cuál madre mutilada? ¿Cuál madre mutilada? Y lo que ayer eran verdes campillas Pisa a mis pies tierras agrietadas Y la nostalgia me encierra Preso de las penas Se han empolvado tus calles con el polvo de la indiferencia Y los mezquinos intereses han dañado tu presencia Como si fuera esta tierra de chapacos agrietas Ya me voy, ya me estoy yendo Viene hijos tierras licajanas A buscar otras coronadas Que iluminen mi alma Que iluminen mi alma Dejo mi palo Pero sé que volveré Volviendo Vuelte a ser 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 Como era Tarija antes Como lo cuenta un chapaco Que cuando vuelve al pago Se da cuenta de que Las cosas han cambiado Y que el pago estaba abandonado Y bueno, y esa es la canción Que pertenece a la autoridad A nuestro amigo Toto Vaca Que lleva por título Lindura y Nostalgia Ahora nos vamos a alegrar Ahí en la casa, a callar pareja Que se viene la fiesta Vamos a hacer un enganchadito Que tenemos de guayos ahí A ver si les gusta a toda la gente Que está mirando a través de la pantalla Así que vamos a ver como suena Ah no, me cambian aquí Me dicen los guayos Ahora me dicen el tarijeño Bueno, vamos con el tarijeño Esto es una No se puede decir creación Sino que ha sido un popurrí Que lo hicimos allá en el 2001 Cuando estábamos grabando El primer disco de Sangre Nueva Y la primera parte de la canción Los Chunchos no estaba incluida Y nosotros estábamos En la fiesta de San Roque allá Grabando nuestro disco Y bueno, la nostalgia nos agarró E incluimos esta primera parte En el enganchado En la fiesta de San Roqueack Y por favor, ya estábamos la canción Y la segunda parte de la canción Los chunchos no están tan grandes Y la segunda parte de la canción Y la segunda parte de la canción Vamos a hacer un show Y la segunda parte de la canción Y la segunda parte de la canción Y la segunda parte de la canción De tu novenario santo, ya llegó el último día. De tu novenario santo, ya llegó el último día. ¿Con qué corazón me apartó lo que es santo peregrino? ¿Con qué corazón me apartó lo que es santo peregrino? Pedrito querido hermano del alma, cuando ya me encuentre lejos de la estancia, te vas a ir pa'l pueblo donde está mi Paula, y a darle en sus mismas manos esta carta. Y en ella le digo, paloma del alma. Paloma del alma, desde que te así, lejos de la estancia, tan solo la fe ronda por la caja. Tu taite se enferma, os traje en la caja, creyó la tiris, ya no tiene a caja. Cuando miro a ver, me ha dicho entre lágrimas, me han quitado a mi hija, ya no tengo nada. La han llevado para el pueblo, los dueños de casa. La han llevado para el pueblo, los dueños de la estancia, me han quitado a mi hija, ya no tengo nada. La han llevado para el pueblo, los dueños de la estancia, Y para que sus hijos hagan de mi paz, lo que nadie ha hecho, y después votar. Y después votar, Mara, y esos fiel perros de la traga. Yo soy como un árbol, pegado a la tierra, Y laides me hallan, la del barrio en que vivo. Tengo un colcho verde, lo mismo en el campo, y llevo una pata, la plata del río, y tengo una moza, brotada del valle. Espero que pronto florezca en un hijo. Por eso me prendo a la piel de pan, y laides me hallan, y laides me hallan, la del barrio en que vivo. Y usted doctorcito que miro del pueblo, pretende sacarme del valle florido, y dice no es mía la tierra que labro, ni la pobre choza que he hecho yo mismo. El suelo es tan solo para el que lo trabaja, no para los que roban a los campesinos. Váyase a la porra con su papeleño, que usted, que usted no me saca de este valle, chiquito. ¡Aléctrico! Chapaco, soy chapaco de pura cepa, dueño y canto, enamoraos de bebé, dueño y canto, enamoraos de bebé. Chapacuz, sencillo, pero orgulloso, de mi país y de mi pueblo a Tarija, de mi país y de mi pueblo a Tarija, y no por día mancar, hermosa como mi amada. Te llevo en mi guitarra, te llevo en mi guitarra, todo nos aprende a chizar. Te llevo en mi guitarra, todo nos aprende a chizar. ¡Acá! ¡Se viene la cancha Arpaña! ¡Sube! ¡Sube! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Mueva que te mueva! ¡Usted te mueva! ¡Y dice! ¡Es de este lavante venido, pisando sobre las flores! ¡Es de este lavante venido, pisando sobre las flores! ¡Como soy muchacho tierno, tengo rendido de amores! ¡Como soy muchacho tierno, tengo rendido de amores! ¡Por esa banda, que se loca! ¡Has hecho lo que has querido, pero me lo haces pagar! ¡Pero me lo haces pagar! ¡Pero me lo haces pagar! ¡Sépate a las alatas marcelina! ¡Solo vamos a la loca, Corriendo por el camino Cruzó el ser, corrió Cuando Amanda había crecido Marcelina, dame el cor Sigadino, papuga La fiesta va a comenzar Machadito y te Que siga, que siga, eso ¡A bailar, bailar! ¡Sí! Esta son las flores blancas A principios del año Estas son las flores blancas A principios del año A buscar amor se haría Y amor que no tenga dueño A buscar amor se haría Y amor que no tenga dueño ¡A bailar, bailar! ¡A bailar, bailar! ¡A bailar, bailar! ¡A bailar, bailar! ¡A bailar, bailar, bailar! Yo le he dicho a la vidita Que me aguarden por ahí Si tú, de tus pupilas Han de brotar, han de brotar No va a ser hito, tanto llorar Muy engañoso tu corazón No dice ni si, no, no, no Si, si, no, 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 no la cachabaya la cachabaya chila chila con más que bárbaro, que bárbaro que lujazo realmente y por ahí me hacían lagrimear con tantas canciones tan lindas canciones que realmente han hecho historia en nuestra juventud por la década del 2000 por ahí cuando Sangre Nueva recorría el país y recorría tantos escenarios gracias Chichi, gracias Pandita, gracias Arnaldo gracias a todo el conjunto aquí a Rainer, a Tipina bueno, Tipina le decimos con cariño a Rolando, a Víctor Zárate también en el bajo, realmente que noche espectacular y yo sé que la gente que está mirando el programa ha recibido el mejor regalo de toda la noche en estos 207 años de Tarija realmente Tarija es algo tan especial para los que vivimos aquí yo les decía a mis sobrinos que llegan de Buenos Aires allá, Rodrigo, a Mauricio les decía será porque vivo aquí yo le digo, Tarija es hermoso, me encanta pero creo que ustedes que han viajado tanto no me van a dejar mentir que Tarija tiene esa particularidad su comida, sus refrescos sus vinos sus mujeres todo, todo lindo si Johnny, realmente estamos felices de estar aquí a tu lado contentos de poder festejar un año más de esta linda tierra y como vos dices se extraña todo cuando uno está afuera todo, todo, pero todo sobre todo la comida la familia y somos muy amantes de la familia si, muy, muy, muy familiares muy mameros muy pateros muy todo y me olvidaba de saludar también enviamos los saludos ahí a tu familia no, un saludo a Gatito a la Rosita a mi hermana a mis hijitos que están pendientes siempre muy bien gracias Chichi y bueno mi hermano Pandita que lindo que cantas enano realmente nos hace estremecer el corazón cuando te escuchamos cantar tu forma de expresar la poesía las canciones realmente nos llega al corazón te agradezco a nombre de todos los tarijeños de verdad de todos los tarijeños que te admiramos muchísimo sé que no es un no es algo que vienes haciendo hace pocos o muchos años no sé cuántos años ya vienes cantando creo que desde la iglesia venía era monaguillo una historia bárbara tiene enano pero es un cantorazo que tenemos acá en Tarije uno de los mejores para mí así que enano gracias por regalarnos esta hermosa noche a todos los tarijeños muchísimas gracias a ti Johnny por haber hecho posible que hoy estemos festejando un aniversario más de la batalla tablada nuestra independencia como chapacos y nosotros felices como te decía hace rato de hacerlo como lo sabemos hacer que es cantando muy felices de estar en tu programa una vez más agradecer a toda la producción de Folcloreando y Totita por tenerlos aquí siempre un gran cariño para ella y a través de ella todas las familias de Tarija a todos aquellos que queremos un corazón a nuestra tierra quiero mandar un saludo a mi familia que está en la casa mirándonos a través de la pantalla y además quiero hacer un anuncio quiero invitarlos más tarde a los que están viendo a través de la pantalla a través de las redes sociales más tarde estamos haciendo nosotros una peña no sé si puede hacer propaganda claro que sí lo que usted quiera los que quieran seguir escuchando sangre nevo los esperamos en Acacharpaya a partir de las 10 de la noche ahora hoy sábado así que vamos a estar cantando todos ahorita ya nos estamos yendo así que ya están calentando los motores los de aquí se van a ir calientes así que los esperamos en Acacharpaya disfrutar de lo mejor de Folclore en sangre nueva vamos a estar haciendo todos nuestros temas así que los esperamos muchas gracias gracias pandita gracias a Arnaldo también que tiene su barra linda la gente de Bermejo lo ama Arnaldo así que Arnaldo gracias también que varo hermano esas canciones que realmente no pasan de moda aunque dicen sangre nueva ya hace mucho tiempo lo grabó el tema pero esos temas que siempre hay que tocarlos si realmente donde vamos la gente pide los temas los clásicos de sangre nueva gracias a Dios el público y bueno les ha gustado la música de sangre nueva lo llevan en el corazón y donde vamos siempre nosotros gustazosamente cantamos estos hermosos temas para ellos saludos también a su familia a todos los bermejeños que lo quieren tanto claro que si toda mi gente linda de Bermejo realmente me siento feliz me siento contento de estar en este hermoso programa bueno disfrutando lo que es folcloreando en este 15 de abril felicidades a todos los tarijeños sintámonos orgullosos de esta hermosa tierra todos chaqueños chabancos chapacos todos realmente hay que ser orgullosos de esta hermosa tierra felicidades a todos gracias Arnaldo Víctor también los saludos me olvidaba hace rato no hemos saludado aprovechemos para saludar también a la familia a tus seres queridos claro no aprovechar para mandar saludos a mi mamá a mi papá mandar saludos a mis hermanos mandar saludos a mi esposa a mis hijitos también que nos están viendo bueno para todos que lindo aquí los changos son jodidos las bailarinas dice que Víctor tiene su conjunto también de música tropical así que en cualquier momento también lo vamos a tener aquí Tipina el hombre de los saludos también el hombre más famoso de los chizos de Roquito tan lindo no nos atrae ni para probar hoy día pero bueno yo sé que otro día nos va a hacer llegar para probar a Nicolás le encanta chizos además que usted es amigo de Nico siempre que lo vea a Tipina dice uy los chizos deben estar chicos así es Negrito quiero mandar un gran saludo a a todas las personas que nos conocen amigos compañeros que siempre siempre nos dan esa voz de aliento hay que seguir a seguir adelante y tenemos una meta propuesta y vamos a cumplirla y ahí estamos que linda aquí como lo molesta Tipina dice que usted es el que se ha perdido en San Pedro de Sola ¿verdad? que chango que son jodidos San Pedro de Sola dice andaba en otro lado dice estaba con Rainer dice con Rainer y las amigas no mentira Rainercito gracias hermano por acompañarnos también el saludo a tu familia a todos los que te apoyan realmente yo te he conocido muy jovencito creo que son varios ya los programas que hemos compartido contigo y me alegra verte con todos los muchachos de Sangre Nueva si, si, si yo le insisto más bien es que aquí pasan cosas muy lindas dale Rainer este día estamos chistosos no podemos contenernos bueno bueno nos vamos contentos gracias gracias Rainer nos vamos un temita más por favor muchachos un tema más a nombre de todos los tarijeños muchas gracias este folcloreano gracias a PlusTLT a la gente que nos sigue por Facebook por Youtube un temita más un tema que lo van a promocionar muy pronto tengo un escalerito un tema muy lindo que lo vamos a compartir también por favor para el cierre bueno muchísimas gracias Johnny muchísimas gracias a la gente que nos viene apoyando ya durante 25 años que tiene sangre nueva bueno este es un tema que lo estamos empezando a promocionar ya se viene el video de este tema así que espero que les guste una rendición de una hermosa cueca tarijeña y la gente que está acá saber que saque el pañuelo que la cante que la baile que hoy festejamos un aniversario más de la batalla tablada como buen chapaco muy bien muy bien descorchen otro vino seguimos nosotros folcloreando muchísimas gracias vamos un aniversario más y la gente que está acá para subir al cielo de tus amores, para subir al cielo de tus amores, para que quiere el ciego, casa pintada, ventanas a la calle, si no ve nada, ventanas a la calle, si no ve nada, de tus amores, ay la manito, y a la moda de Tarijá, zapateadito, y a la moda de Tarijá, zapateadito, en la moda de Tarijá, zapateadito, Tengo una escalera llena de flores, para subir al cielo de tus amores, para subir al cielo de tus amores, para que quiere el ciego, casa pintada, ventanas a la calle, si no ve nada, ventanas a la calle, si no ve nada, y a la moda de Tarijá, zapateadito, a la moda de Tarijá, zapateadito, ay la manito, ay la manito, zapateadito, ¡Viva Tarijá! ¡Muchas gracias! Enseguida regresamos con Folcloreando Porque comer un asado es más que poner la carne en la parrilla Es sentir el calor de la gente Es juntarse para sellar esa amistad Es enamorarse al calor de las brasas ¿Por qué el asado? El asado es la excusa perfecta para estar cerca de quien más queremos Para compartir momentos, momentos entre amigos, con la pareja y momentos familiares Porque en la parrilla el asador es el rey y hasta tiene su corona Porque vos también conoces el significado de comer un buen asado Te esperamos, churrasquería el asador chaqueño El auténtico sabor chaqueño Para esta linda amistad no hay nada mejor que un gran vino estelar Cuando tomarlo, cuando la etiqueta te muestre un manto estelar Tu pasión te invitará a disfrutarlo Colbert, dan gusto a la vida Vaca Negra Multicarnes Para un buen asado Con buena atención Cortes a gusto del cliente Carnes Premium Pedidos al 637-94-382 O al 751-17443 Cortes especial Peso justo Te esperamos En Avenida Belgrano Esquina Federico Ávila Vaca Negra Multicarnes Asamblea Legislativa Departamental de Taricán Entendimos que somos parte del desarrollo de nuestra región Proposimos la Ley de Transferencia Público-Privada Como una herramienta para revitalizar la economía de nuestros productores Buscamos el fortalecimiento productivo para el gobierno departamental y el regional del Gran Chaco Donde logremos diversificar los proyectos en el área urbana y rural Con pequeñas contrapartes de sus beneficiarios Vamos a apoyar a los municipios y a las provincias Con el uso de maquinaria y recursos económicos Que serán transferidos a asociaciones, cooperativas y organizaciones privadas Que orienten sus esfuerzos a mejorar la producción en todo el departamento De esta manera Hermanamos a nuestro Chaco con nuestra tarija Reactivamos nuestra economía Y generamos esperanza y desarrollo a nuestra población Juntos por una tarija con futuro Gestión Alambarca Asamblea Legislativa Departamental de Tarija Quiero ser protagonista de mi propia historia Y que mis palabras los lleven a otros mundos Quiero vencer mis miedos Quiero romper estigmas Contar historias que sean leídas no por la vista Sino con el corazón Demostrar que nosotros somos Al igual que cualquier persona que ve Somos capaces de poder escribir De poder redactar textos Poder redactar libros El Fondo Editorial del Consejo Municipal La Universidad Católica y Serexi Invitan a participar a todas las personas con discapacidad visual Desde los 15 a los 59 años de edad Al concurso literario Más Allá del Miedo Para mayor información Comunícate al número 7512-8661 O visita la oficina ubicada en la planta baja del Consejo Municipal Consejo Municipal de Tarija Tarija llegó topa Tu primer concierto Y vamos a vivirlo juntos Hola amigos de Tarija Nos vemos el sábado 13 de abril En el Parque Temático Vamos a pasar una tarde increíble Y en familia ¡Nos vemos! La Alcaldía de Tarija se enorgullece de invitar a todos los niños y niñas A unirse a nosotros el 13 de abril A las 16.30 horas En el Parque Temático Será un día lleno de risas Música y alegría para toda la familia Alcaldía de Tarija Regresa a la promo del Millón de Entel Participa del 1 de febrero hasta el 30 de abril Para hacer realidad tus deseos Y tener la oportunidad de ganar un millón de bolivianos Obten tickets por la compra de los paquetes millonarios De 10 megas por 2 bolivianos O de 800 megas más WhatsApp ilimitado por 5 bolivianos O también con tus recargas acumuladas de 20 bolivianos A más recargas o compra de paquetes Tienes más posibilidades de ser el ganador de la promo del millón Entel Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT Y seguimos folcloreando Bien amigos llegamos al final Nos tenemos que despedir Que noche espectacular Con sangre nueva Que lindo Un gran abrazo a mi amigo Dieter de la Zarca Hoy habíamos comido espectacular El almuerzo ahí en la Zarca Con mi amigo Dieter Un saludo muy especial Le dice quiero mandar un saludo muy especial a mi esposa A mi hijita Victoria Nos pido un temita musical Un saludo especial para todos los clientes de la Zarca Un abrazo para vos Dieter Para Vico también Un gran cariño para toda la familia Para tu mamita Que realmente nos atiende muy bien Nos sentimos como en casa Yo creo que no hay mejor lugar para comer Un buen Unas buenas costillitas Un buen chicharrón Una buena morcilla Ahí en la Zarca En el barrio San Roque Ahí en el Triángulo Muchísimas gracias Dice mi querido Johnny Un abrazo gigante Déjame saludar A mi esposa Katia A mis hijitos Pablo Andrés Y a Orianita Dice Y a mi mamá Rosita La quiero un montón Felicitar a todos los que vivimos En este paraíso Tarija Quiero un temita Nos viene un temita musical Vamos a poner Un tema musical espectacular Que titula Tierra hermosa Y habla de nuestra hermosa Tarija Ya para saludar a todos No te preocupes hermano Un gran abrazo a mi compa Mauricio Mogro También un gran cariño Seguimos folcloreando Nos dicen a Jocelyn Flores Herrera Nos manda un saludo también Muchas gracias Nos vamos amigos Que tengan un feliz descanso A nombre de todos nuestros compañeros Acá en Folcloreando En los estudios centrales A Danielito Gutiérrez Muchas gracias Nos vamos Que descansen bien Nos vamos a la cacharpalla Enseguida vamos a estar ahí Compartiendo Con los amigos de Sangre Nueva Muchas gracias Buenas noches Cuídense mucho Es el Chapaco Ortega Tierra hermosa Que viva Tarija Buenas noches Para mi tierra hermosa Se va la primerita Con mi Tarija Mi tierra hermosa Flor del Guadalquivir En este valle Valle de rosas Siempre quiero vivir Oh mi Tarija Mi tierra hermosa Flor del Guadalquivir Son tus campiñas Llenas de vida Las que me hacen soñar Tus quebraditas De agua fresquita Como no puedo amar Y esa mosita Mi chapaquita Hoy la quiero cantar Esta es mi tierra La más bonita Lo digo con amor Soy de Tarija Soy de Tarija Tierra bendita Y este es mi gran honor Viva Tarija Toda la vida Canta mi corazón Ay, tal, tal, tal Más, tal, 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 tal Viva Tarija Toda la vida Canta mi corazón Cantan las aves coplas del alma Cerca el amanecer Entra tu río, tu río en calma Ve el campo florecer Oh mi tarija, mi tierra amada La que me vio crecer El campo alegre ya nos invita A todos a celebrar Vamos comadre, sirva la chicha Que llega el carnaval Nací en tarija y esa es mi dicha Tengo que festejar Esta es mi tierra, la más bonita Lo digo con amor Soy de tarija, tierra bendita Y este es mi gran honor Viva tarija, toda la vida Canta mi corazón Viva tarija, toda la vida Canta mi corazón Con el gentil auspicio de Churrasquería, el asador chaqueño Vinos Colbert Lavadero de vehículos Acqua OVG Abogados consultores Entel Multicarnes Vaca Negra Consejo Municipal de Tarija Clínica Dental SMAI Asamblea Legislativa Departamental de Tarija Gobierno Autónomo Municipal Tarija Cooperativa de Ahorio y Crédito Abierta Magisterio Rural RL Y Quincho El Grillo Presentamos Folcloreando Con la conducción de Johnny Romero Enseguida regresamos con Folcloreando Porque comer un asado Es más que poner la carne en la parrilla Es sentir el calor de la gente Es juntarse para sellar esa amistad Es enamorarse al calor de las brasas Porque el asado